Seis de la mañana, treinta y dos minutos, vamos con una noticia del orden nacional que afecta a todo Colombia y es un proyecto que alargaría el periodo no solamente del presidente Duque, sino de los congresistas, del fiscal, del procurador, del contralor y también se mete hasta con la justicia. Carlos, ¿cómo es esto? Pues así es, Marta, pues se ha conocido ayer de manera extraoficial el texto donde se presentaría al Congreso para unificar las elecciones presidenciales y legislativas con la de los alcaldes y los gobernadores. Para hablarnos de esto está con nosotros en línea el senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco. Senador, muy buenos días, bienvenido a Violeta Estéreo. Buenos días, un inmenso placer saludar a la gente del Llano a través de Violeta Estéreo. Senador Luis Fernando Velasco, este proyecto que se presentará al Congreso de la República pues tiene muchos temas sensibles en lo político, en lo judicial y en lo estructural en nuestro Estado colombiano. Me llamó la atención cuando leí en exclusiva a W Radio que dice que esto salió de la Federación de Municipios y de Departamentos. Usted que le ha hecho seguimiento a este proceso, ¿realmente qué es lo que se busca con este proyecto? A ver, es un proyecto inconstitucional, antidemocrático y francamente bellaco contra la democracia. Sí. La democracia es un sistema mediante el cual los ciudadanos tienen el poder. O sea, en los ciudadanos reside la soberanía popular. Se pactan unas reglas de juego para ostentar el poder, hay elecciones, hay unos periodos. Y quienes están en el Congreso no pueden, como tú propio, cambiar esos periodos porque están cambiando las reglas de juego. O sea, eso es una locura. Cuando yo oí esta tesis hace unos 20 o 30 días, parte del presidente de la Federación Colombiana de Municipios, entendí que era una actitud no seria, no creí que tuvieran estos alcances, incluso un poco lambona. Bueno, señor presidente, pero comencé a oír que algunos congresistas y altos funciones del Estado los estaban llamando a mover esta iniciativa. Y precisamente la semana pasada. Sí. ¿Doctor Fernando Velasco nos escucha? Bueno. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí recuperamos autos, sí señor. Bueno, entonces, insté al señor presidente que un titulo democrático de instrucciones a su gente que pararan esta locura y entendí que lo había hecho y dije, bueno, creo que hasta aquí llegó semejante, semejante barbaridad. Sorpresa, consigo cuando ayer que aterrizamos de la ciudad de Bogotá, la ciudad de Cali, veo en las redes, la denuncia que hace Lucas, la W, contando de que ya hay un proyecto que están recogiendo firmas, que era un poco lo que yo había visto. Sí. ¿Tienes las cosas firmas? Sí, sí, sí. Porque si han recogido firmas y han presentado ese proyecto, quienes recogieron las firmas en el Congreso, quienes firmaron y quienes prestaron el proyecto, tienen que perder la investidura. Uno no puede legislar claramente las normas de disciplina del Congreso, uno no puede legislar en causa propia, y lo que están pidiendo quienes presenten eso es que estén dos años más de periodo sin ir a elecciones, o sea, están legislando claramente motus propios. Y en el fondo lo que hay, es un temor terrible de la derecha de este país, que ve que por sus fracasos de muchos años, no quiero darle toda la responsabilidad del gobierno, pero que por sus fracasos de muchos años, evidentemente el país quiere un cambio y está buscando unas ideas distintas, la mayoría de los colombianos, y por ello quieren a la fuerza quedarse dos años más a ver si pueden lograr interesar algo y luego quedarse mucho tiempo más. O sea, deben estar contentos con lo que están recibiendo, si son capaces de firmarse en antes, perfecto, incluso su supervivencia política, porque quienes firmaron eso y presentaron ese proyecto, y estoy seguro que el Consejo de Estado debe quitar la investidura como exista. Permítame, me quedo ahí, doctor Luis Fernando Velasco. O sea, ya están regulados, están normatizados en el país que cuando un congresista o un legislador se extralimita y legisla en causa propia, la, digamos, la sanción es la pérdida de la investidura? Doctor Luis Fernando Velasco, senador. Bueno, estamos hablando con el senador Luis Fernando Velasco sobre este proyecto que se descubrió casualmente por la W Radio, donde dice que pretende alargar el periodo del presidente Duque, de los congresistas, del fiscal, del procurador y del contralor. El texto del proyecto va a presentarse al Congreso para unificar las elecciones presidenciales y legislativas con la de los alcaldes y los gobernadores. El proyecto trae varias sorpresas que tocan a las tres ramas del poder público en Colombia. Así es, Marta. Pues ya hemos recuperado comunicación con el doctor Luis Fernando Velasco. Bueno, senador, le quería preguntar, dentro de la normatividad colombiana, ¿está claro que aquellos legisladores que legislan en causa propia pierdan la investidura? Sí, claro, es completamente claro. Hay incluso 60 sentencias del Consejo de Estado de Pérdida e Investidura, que es una actuación relativamente rápida de la justicia, y eso es lo que están haciendo. Imagínese, hay gente que está medio loca. Se levantan y creen que pueden presentar un proyecto diciéndonos quitémosle la soberanía a la gente, que la gente no tome decisiones. Las decisiones las tomamos quienes estamos en el Congreso, y como tomamos las decisiones de quienes estamos en el Congreso, nos quedamos dos años más, le decimos al presidente que se quede dos años más, y para que no tengamos problemas con la justicia, pues le prorrogamos el periodo también a los magistrados, y para que no nos investiguen los órganos de control, pues le prorrogamos el periodo a los órganos de control, y para que los alcaldes y gobernadores estén contentos, inmediatamente les metemos la reelección. Eso es seguramente febril, y francamente desfascada. En la rama judicial, nos llama la atención que en principio, como usted dice, estos partidos de derecha, pues querían simplemente constituir una sola corte, pero viendo aquí la iniciativa de este proyecto, lo único que van a hacer es ampliar el periodo de ocho a diez años en los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. O sea, no pudieron por un lado, entonces buscan por otro lado un mecanismo de mantener a los que tienen ahí. Sí, pero además con un elemento muy delicado. Yo estoy seguro que los magistrados en Colombia, funcionarios a los que yo considero que tienen dignidad, van a rechazar esa iniciativa, no se van a meter en este debate político. Miren la cosa tan chapucera, tan desagradable. El Congreso postuló al Consejo de Disciplina Judicial y postuló entre funcionarios, pues obviamente que apoyan al gobierno. O sea, todo el trataje que controla la disciplina de los jueces son funcionarios postulados por este gobierno y nombrados por sus mayorías. Y a pesar de eso, son capaces de proponer que esos funcionarios tengan un periodo más largo del cual dicen las normas constitucionales. De verdad que es una locura. Yo les comenté a ustedes que tenía unos compromisos que han pactado. Antes de que se nos vaya, porque es que aquí también hay algo muy interesante, senador Luis Fernando Velasco, y es que esta propuesta que está con firma ya de congresistas, están congresistas de la U, de Cambio Radical, del Partido Conservador y de su partido, el Partido Liberal. ¿Ahí qué va a hacer usted entonces? No, no, no. El liberal que ha firmado eso no merece tener el nombre de liberal. Se está rompiendo en sitios mediante los cuales se fundó el liberalismo, de respeto a la democracia, de respeto a la constitución, de respeto a las minorías políticas, de respeto al debate ideológico en una sociedad. Pero yo voy a terminar definiendo que quienes firmaron eso, pues evidentemente tienen algo en común. Todos están acompañando al gobierno en sus iniciativas, y más que conservadores, liberales, en el cargo radical o de la U, son parlamentarios típicamente definidos como parlamentarios gobiernistas. Apoyan al gobierno que sea a cambio de algunas cosas. Bueno, senador, gracias por estar en contacto con Noticias, por atender este llamado para que nos explicara los alcances de este proyecto de ley que se está ya, digamos, tiene tránsito en la Secretaría de la Cámara de Representantes y va con firmas de congresistas de la U, de Cambio Radical, del Partido Conservador y del Partido Liberal. Que tenga buen día. Bueno. Muchas gracias. Y a los oyentes les decimos, pues algunos de los congresistas que firmaron este proyecto son Buenaventura León, del Partido Conservador, Alonso del Río, Partido de la U, Mónica Valencia, Partido de la U, Nadia Marcela Osorio, Partido Conservador, Hernán Estupiñán, Partido Liberal, Milene Jaraba, Partido de la U, Teresa Enríquez, Partido de la U, Armando Zavaraín, Partido Conservador, José Eliezer Salazar, Partido de la U, Félix Chica, Partido Conservador, Liliana Benavides, Partido Conservador, Felipe Muñoz, Partido Conservador, Camilo Arango, Cambio Radical, y José Amar, Cambio Radical. El proyecto ya fue radicado en la Secretaría de la Cámara de Representantes y como lo contábamos anteriormente, hay cambios o solicita cambios en la Constitución colombiana para las tres ramas del poder público, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Así es que, pues hoy esperamos las opiniones de ustedes en nuestro Facebook Live sobre esta iniciativa que busca alargar el periodo al presidente Duque, a los congresistas, al fiscal, al procurador, al contralor y también a los magistrados.